Un enfrentamiento entre presuntos delincuentes y personal de la Marina ocurrió durante la madrugada de este lunes en la Sindicatura del Dorado, municipio de Culiacán, y deja como saldo tres personas fallecidas. Extraoficialmente se informó que las víctimas tenían su residencia en el Dorado. La balacera ocurrió en la carretera que va del poblado Portaceli a El Higueral, a la altura del entronque que conduce al ejido El Latorón. El gobernador Quirín Ordaz reitera que su administración no negocia con grupos del crimen organizado. El gobernador del Estado sostiene que el Ejército y la Marina continuarán apoyando en la lucha contra el narcotráfico en coordinación con las corporaciones locales. La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado informó que no hay indicios de que el oficial José Felipe Morales Antuna haya sido amenazado. El comandante de la Policía Estatal, que fue asesinado este domingo en Culiacán, había participado en el operativo de resguardo del Hospital General durante el traslado del Cali, el presunto líder de los Antrax que está encarcelado en el penal de Aguaruto. En Mazatlán, la aspirante a la candidatura presidencial, Margarita Zavala, se reunió con pescadores en Playa Norte. La esposa del expresidente Felipe Calderón afirma que el miedo por la inseguridad sigue en aumento en todo el país. Empresas especializadas en la generación de energía con residuos orgánicos están interesadas en instalar su tecnología en Sinaloa. Esto lo afirmó el Secretario de Desarrollo Económico del Gobierno del Estado, Javier Lizárraga. Sinaloa genera 300 mil toneladas diarias de basura. El precio del aguacate sigue por las nubes. En tiendas de autoservicio, el kilo se venden de 65 a 75 y hasta 80 pesos. El resto de los productos básicos muestran variaciones mínimas. El Ayuntamiento de Aome analiza la viabilidad de implementar el operativo alcolímetro en sindicaturas ante los frecuentes accidentes automovilísticos registrados en la zona rural. En Mazatlán, un hombre armado con un machete y una pistola se enfrentó a la policía municipal. Un agente resultó herido y el agresor fue detenido. Esto y más lo puedes ver aquí en www.luznoticias.mx